Tantas veces hemos venido a trabajar en este corte, no solo en toda la costa vasca, desde Zumaya hasta los Rondase, y es un placer poder presentar hoy el estratotipo, tanto internacionalmente como en medios locales. Al intervenir el último casi todo se ha dicho y la verdad me han quitado bastante trabajo. Y entonces yo voy a centrar mi breve intervención en el resultado que ha cristalizado en la publicación final, que es la definición oficial del estratotipo. Es la publicación en la revista Episodes, que esta revista resulta que es donde se tienen que publicar todos los trabajos que se definen estratotipos. Es lo último que se hace, previamente se han publicado muchos otros trabajos para estudiar y conocer bien las características del corte, y finalmente hemos hecho esta publicación en esta revista donde en la portada viene una foto del corte y en la contraportada otra. Esto es algo que normalmente es un honor. Cuando alguien, un investigador, publica un trabajo en una revista que el corte lo figure en la portada, es desde luego un gran honor. Entonces, este ha salido en el número 2 de junio de 2011, 2015. Y el artículo viene firmado por todos los miembros del equipo internacional de trabajo, que hay una foto al final, que decidimos en el workshop de GECCHO definir, fijar aquí el estratotipo. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, pues hace, en mi caso, hace ya 20 años, en 1992, cuando el anterior presidente de la subcomisión me encargó organizar un equipo internacional de trabajo para definir este límite. En los años 90 estuvimos buscando por todo el mundo. Fuimos a Argentina, a Cuba, a Túnez, a Marruecos, incluso a Israel, y al sur de Francia, a Italia, y en ningún sitio... Bueno, estuvimos estudiando una serie de cortes, pero no encontramos ninguno que fuera realmente bueno. Porque, claro, para definir un estratotipo, el corte debe ser excepcional, debe ser muy bueno, ya que vas a representar ese límite y conviene que haya una serie de eventos que estén allí registrados, que luego permitan establecer la correlación por todo el mundo. Entonces, después de buscar mucho en el extranjero, finalmente encontramos dos cortes, aquí, que fueron el de Agos, en Alicante, y el de Gorondase, en Vizcaya. Ambos hicimos publicaciones, lo estudiamos excepcionalmente, en el grupo de trabajo ya nos concentramos en estos dos cortes, y finalmente veíamos que este era mejor, era mucho más expandido, y todos los eventos que ocurrieron en ese tránsito, en el tránsito impresiense-luteciense, estaban aquí muy bien representados. Entonces, como tenía las mayores posibilidades de ganar, hicimos aquí el workshop final, la reunión final del grupo internacional de trabajo, que llevaba 20 años dirigiendo, y que, entre tanto, pasé a ser también presidente de la subcomisión. Y, bueno, la verdad es que, como veremos después, es un corte increíble, muy bien expuesto, la exposición, al ser la cantidad de una playa, es una exposición muy buena, se pueden muestrear todos los estratos, siempre hay alguna zona que no está cubierta por la vegetación, y es posible muestrear más de 1000 metros, todos los estratos, eso es algo excepcional, además tiene una potencia enorme, está muy expandido, como decimos los geólogos, y ahí nos ha permitido poder establecer, en el metro, ciento, a ver exactamente, bueno, ahora mismo no lo encuentro, sí, 167,85, justo en ese nivel establecer el estránsito. Ese nivel coincide con la aparición de un nanofósil, la especie Blasquites inflarus, y hemos calculado que tiene aproximadamente 47,8 millones de años de antigüedad. Pues bien, ese nivel litológico en el corte de Orrondase, constituye el estratotipo global de lo que nosotros llamamos GSSP, de la base del luteciense, de la base del piso luteciense. Cualquier investigador que le interese saber exactamente qué ocurre en ese momento, y cómo correlacionarlo con los cortes que ellos estudian, pues puede pasar por aquí y comprobarlo. Y este es un sitio muy accesible, que esa fue otra de las características que nos animó a poder establecer, a tomar la decisión, por unanimidad, de fijar el estratotipo aquí en la playa de Orrondase. Bueno, y nada más, sencillamente, bueno, ahora a la prensa les pasaré algunas copias del artículo, y no tengo nada más que decir. Que dan las gracias a todos los que han participado en el equipo de trabajo, así como al señor alcalde, que tanto nos ha apoyado cuando hicimos el workshop, y ahora para poder definir oficialmente el estratotipo del límite de la base del luteciense. Muchas gracias. Gracias.